Me encuentro con la doctora Sandra Laura de Loza, es mi abogada, es conferencista y la verdad excelente profesional y estaba pensando porque también es docente y yo agregué la palabra decente que es tan importante lograr tener un abogado con quien uno puede confiar y esas preguntas que vos solés tener, ¿cómo me defiendo de las empresas? Algunas veces dejás pasar las cosas y te quedás callado, sin embargo hay recursos para lograr defenderte y lograr tu beneficio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad nace del Código Civil y Comercial de la Nación y de las normas, de todo el plexo normativo. Lo que suele ocurrir es que las empresas nos dicen que la empresa no se hace responsable por los daños o no se hace responsable por determinadas situaciones y esto no es así, porque no es que cada uno se hace cargo de lo que quiere y de lo que no quiere no. Para defendernos tenemos que tener en cuenta esto, no siempre que una empresa nos está diciendo que no se hace responsable de una situación es realmente así. Probablemente sea todo lo contrario. Entonces, a consultar, a tener en cuenta esto y a tener en cuenta sobre todo que vivimos en un estado de derecho, donde estamos todos en un pie de igualdad, desde una gran empresa hasta cualquier hijo de vecino. ¿Cuáles son las empresas donde hay más preguntas respecto a esto? Generalmente los reclamos mayormente provienen con respecto a aerolíneas, pasajes terrestres, medicina prepaga, telefonía. Esos son los principales servicios donde más dudas se generan y los bancos, entidades bancarias. No dejes que te estafen, defendelo tuyo. Por eso buscá un abogado especialista en Derecho del consumidor. No te olvides, defendete a través de un buen profesional.